El gobernador Omar Gutiérrez, en compañía de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, presidió la apertura de la 71ª Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad. Del evento organizado por la Comisión Nacional de Discapacidad, participan representantes gubernamentales y no gubernamentales de todo el país y es abierto a toda la comunidad en general. Yo siento que hoy es un día de verdad refundacional, vamos a decir, de relanzamiento. Y lo estamos haciendo en Neuquén. Así que los neuquinos siéntanse súper orgullosos porque esta reunión va a quedar en la historia del refortalecimiento de las políticas con discapacidad. Alrededor del 13% del pueblo argentino tienen alguna discapacidad. Ya no hay ningún político, ya no hay ninguna institución, ya no hay ninguna empresa, cámara o sindicato que se puede hacer el distraído. Es un compromiso y una responsabilidad colectiva y conjunta de todos. Entonces todas estas responsabilidades y compromisos se constituyen en ventajas comparativas y este Consejo tiene todo el respaldo político, nacional, provincial y municipal, para llevar adelante esta gran transformación.